Quedarse dormido en el transporte público es a veces inevitable y usual, pero hay ocasiones en las que no es muy recomendable tomar una siesta mientras estás en este lugar y te diremos la razón. Resulta que una tiktoker publicó un video en el que cuenta que un niño le cortó el cabello cuando ella se quedó dormida en el transporte público. La joven narró que minutos después de haber tomado el colectivo se durmió, pero se despertó al escuchar que una señora le plantó un manazo a su hijo. Ella volteó para ver qué había pasado y sin más la mujer rápidamente se bajó de dicho transporte. En ese momento la joven no esperaba que el santo regaño fuera porque el menor le hubiera cortado el cabello con unas tijeras y hasta ese momento todavía ni se daba cuenta, pero le pareció mucha la regañeza que le metió al chamaco. Después dijo que al tocarse el cabello sintió que le hacía falta parte de una trenza. Situación que evidentemente le enojó, pues nunca se imaginaba que algo así le pudiera pasar. Al final la usuaria comentó que decidió ir a la estética para emparejarlo y que ahora toma el caso con humor, pero que aún sigue molesta con la madre del pequeño por huir y no dar la cara. ¿Qué hubieras hecho tú? Platícanos en los comentarios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.